¡Ajá! ¡Ajá! ¡Échale, a ver! Leña ¿Se llama Leña de Tirola? ¡No, no, no! ¡Ah, ya, me perdié! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, ya, me perdié! Siempre que me hablan de ti Es para verme a llamar Siempre que me hablan de ti Es para verme a llamar Que caí en el mar Por lo que has de advertir Solo para engañar Y hoy de fracas en fracas No mencionas mi nombre Y deseo me hacer llorar ¡Cuánto quieres! ¡Porque no olvides! ¡Cuánto quieres! ¡Porque te alejes! ¡Porque no olvides! ¡Cuánto quieres! ¡Porque te vayas! ¡Y meったres! Y de la cara Por ella Decirú Que no sirve Si me pade Por ella Decirú Que no sirve Si me pade Más para hacer Llorar ¿Cuánto tienes? ¿Por qué no ríes? ¿Cuánto tienes? ¿Por qué no ríes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Por qué no te vayas? Y de él Decirí en paz Por ella Decirú Que no sirve Si me pade Por ella Decirú Por ella Si me pade Y por ella No más para ser Más para ser Más para ir Más para ser Más para ser Más para ser